Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el mole de puerco más famoso de todo YouTube. No se crean amigos, esta receta es inspirada en uno de mis primeros videos aquí en la plataforma, así que dije, ¿por qué no vamos a renovarlo? Porque está bien sabroso. ¿Están listos? ¿Sí? Pues vénganse. Vamos a comenzar poniendo a hidratar de 10 a 12 chiles guajillos, 2 chiles anchos y de chile de árbol le ponen al gusto, yo le voy a poner 8. Hay que quitarles el rabito y las semillas. Ya que están limpios, vamos a llevarlos a enjuagar. Ahora le vamos a poner agua bien, bien caliente, los tapamos y los dejamos aquí reposar unos 20 a 25 minutos. De carne de puerco estoy utilizando espaldilla que ya compré así en trozos, solamente que los voy a cortar un poquito más pequeños porque unos pedazos vienen muy grandes, pero déjenla al tamaño que ustedes quieran. Igual pueden usar lomo de puerco, aunque el lomo es un poquito más seco, pero no hay problema, lo pueden usar. Le pueden poner costilla. Aquí el corte utilicen el que ustedes quieran, el que encuentren. Hasta chuletas también pueden usar, solamente las cortan en pedacitos. Aquí lo importante es que sea carne de puerco y la cantidad estoy haciendo 3 libras, que sería aproximadamente 1 kilo y medio. En un sartén a temperatura media le vamos a poner manteca de puerco. Claro que lo pueden cambiar por aceite, pero amigos, es mole de puerco, así que debe de llevar manteca de puerco para que quede sabroso. Ahora ponemos la carne que ya le di una buena enjuagada. Igual le voy a poner un poquito de agua y pues aquí la carne, amigos, solita se va a empezar a cocer y también se va a empezar a dorar. Hay que dejarla hasta que la carne quede bien doradita y de vez en cuando hay que estarla meneando. Mientras que la carne se coce, vamos a aprovechar para dorar los demás ingredientes. En un sartén a temperatura media vamos a poner a tostar una cucharada de ajonjolí. Esto va a ser bien rápido, en cuanto cambie de color, que lo miren que se ponga cafecito, lo vamos a sacar. No hay que dejarlo que se queme. Ya cambió de color, ya se puso cafecito, hay que sacarlo. Ahora ponemos un poco de manteca. Y ponemos a dorar una tortilla. Aquí mismo vamos a poner a dorar la mitad de un bolillo hotelera. La tortilla ya está doradita, vamos a sacarla. El bolillo igual ya está bien doradito. Ahora vamos a ponerle tres dientes de ajo, cuatro tomatillos, mil peros o le pueden poner tres tomatillos grandes y un tomate. O jitomate, como ustedes le digan. Los ajos ya están listos, solamente que queden así poquito asaditos, que no se vayan a quemar. Y los tomatillos y el tomate sí los dejamos un poquito más de tiempo. Pues ya están listos, retiramos del sartén. Y de último, que ya se me andaba pasando, también vamos a poner a asar un pedacito de cebolla. Así que les quede y ya para afuera. Los chiles ya están bien hidratados, vamos a ponerlos en el vaso de la licuadora. Le agregamos de la misma agua donde se hidrataron. Le voy a poner más agua limpia. Ahí, la suficiente con la que ustedes vean que se puede licuar. Le vamos a agregar los tres dientes de ajo. De especias, una cucharadita de comino entero. Media cucharadita de pimienta negra y seis clavos de olor. Agregamos un poco de sal. Tapamos y llevamos a licuar súper bien. Voy a utilizar mi cazuela de barro, pero claro que si no tienen una, utilicen una olla normal. Solamente que esté grandecita para que el mole quepa bien. Aquí ya le puse un poco de manteca, como una cucharada. Ya está caliente, vamos a poner lo que licuamos. Hay que pasarlo por un colador. Le ponemos un poquito más de agua al vaso de la licuadora para sacar el restante de chile. Bajen la temperatura de la estufa a lo más bajito mientras que licuamos lo demás. Agregamos los demás ingredientes. El tomate, la cebolla, tomatillos, tortilla, el bolillo. La cucharada de ajonjolí. Agregamos agua. Más o menos le puse tres tazas. Tapamos y llevamos a licuar. Lo que acabamos de licuar, igual lo vamos a pasar por el colador. Así que les quede bien coladito. Mezclamos y ya pueden subir la temperatura de la estufa a media alta. Le voy a agregar aproximadamente una taza más de agua. Y para darle más sabor, le vamos a poner un pedacito de canela, no tan grande, un pedacito pequeño. Dos hojas de laurel. Y un pedazo de cáscara de naranja. Y aquí esto, amigos, vamos a estarlo meneando y meneando hasta que empiece a hervir. Pues este molito ya hirvió por 15 minutos. Cuando suelte, el primer hervor lo dejan ahí que hierva 15 minutos. Como les digo, estarlo moviendo constantemente para que no se vaya a pegar. Y esto, amigos, empieza a oler súper rico. Y ya de último, le vamos a poner una tableta de chocolate. Esta que tengo aquí es pequeña. Es de 2.1 onza. Si ustedes tienen de las tabletas de chocolate grandes, le ponen 3 cuartos o le ponen la mitad y ya lo prueban. Y así creen que le falta, le ponen otro pedacito. Pues ya pasaron como 10 minutos y el chocolate ya se disolvió. Vamos a retirar las hojas de laurel, la cáscara de naranja. Y la canela también. Porque esto ya soltó todo el sabor. Hay que probarlo de sal. Pues al mío sí le falta sal, porque casi no le puse. Ahí va. Y ahora sí, ya de último, vamos a poner la carne de puerco. Que así es como me quedó, miren, bien doradita. Hay que agregar todo hasta lo que queda ahí bajo del sartén. Es el puro sabor. Y pues ya nada más hay que esperar que la carne combine su sabor con el mole. Hay que verificar lo de sal. Si ya creen que le falta, pues le ponen un poco más. De espesor para mí está perfecto. Si lo sienten que está demasiado espeso, pues le agregan un poco más de agua. Pero que sea agua hirviendo. O al contrario, si ustedes creen que le falta más espesor, lo que pueden hacer es licuar un poco de galletas saladas en el vaso de la licuadora con un poquito de agua y ya lo agregan. Dejamos que esto hierva por unos 10 minutitos más. Pero ya hay que estarle moviendo y moviendo y moviendo. Pues este mole ya está listo, amigos. Ya le voy a apagar. Van a mirar cómo cambia de color y cómo empieza a soltar la grasita. En este momento ya le apagan. Quedó perfecto. Solamente le puse un poquitito más de sal y ya. Ahora sí listos para servir. Pues ahora sí vamos a servir. Cambié el mole a esta cazuela más pequeña porque la otra estaba muy grande. Miren qué sabroso se ve este molito. Y pues yo lo voy a acompañar con un poco de arroz. Esta cantidad de mole que yo hice les alcanza para unas 5 a 6 personas. Por si quieren hacer más, solamente doblan cantidades. Pues ya llegó el momento de probar este molito, amigos. En verdad que este mole queda riquísimo. No es una receta de mole tan complicado porque un mole mole lleva más ingredientes. Es una versión más fácil, con menos ingredientes, pero bien sabroso. Esta receta es de mi familia. Así lo hacemos cuando tenemos ganas de mole, pero no tan complicado, ¿verdad? Ahí va. Salud por ustedes. Ese queda riquísimo. ¿Cómo les diré? Queda picocito. Está picocito, pero así sabroso. No es un picor de que no lo puedas comer, no. Tiene ese picor así sabroso. Claro que le pueden poner menos chiles de árbol, pero así queda riquísimo. Y tiene ese dulcecito así. No es un dulce muy... ¿Cómo les diré? No es un... No tiene un dulzor muy fuerte, no. Está perfecto. Yo sé que si lo hacen les va a encantar. Receta perfecta para el día del padre, que ya casi se acerca. La verdad que a mí me gusta comer este mole con las tortillas así como un poquito doraditas. Cuando las dejas en el comal y se ponen como tostaditas. Así me encanta. Miren, ahí va. Ay, amigos, está buenísimo. Como les dije al principio, esta receta yo ya la tenía en el canal. Fue de los primeritos videos. Y muchas personas nos conocieron por esa receta. Aunque el video ya es muy viejo, muy largo, de mala calidad, pero la receta es muy rica. Este mole lo pueden usar para relleno de gorditas o para tamales también. Ay, amigos, es que está buenísimo. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, clique a la campanita y dame muchos, pero muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y coma mucho mole con su buen arrocito, unas tortillitas bien calientitas y una coquita con hielo o una agüita fresca, ¿eh? Con lo que usted quiera. Adiós.